La rehabilitada pista de BMX del Bosque Cuauhtémoc será el escenario del Selectivo Estatal de la Especialidad, que se celebrará de forma gradual a partir del próximo domingo por espacio de tres semanas, con la presencia de alrededor de 20 ciclistas provenientes de diversos municipios de Michoacán, como parte de su proceso rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó la semana pasada dicho recinto, el cual fue sometido a una fuerte rehabilitación, que la ha convertido en una de las mejores pistas de la región. El Selectivo Estatal constará de tres filtros a nivel local, que se realizarán cada domingo a partir del próximo, para después acudir a una fecha del Serial Nacional en México. Las mejores marcas acumuladas se ganarán boleto para representar a Michoacán en el macro regional, que se efectuará en Aguascalientes con fecha aún por definir. Informo para la Reacción 13, Javier Magaña.